Pero después de Marianita, viene la Santa Todo el mundo ríe Ay, doná de parranda y parranda y ven más a conqui agua Que que te la sabe todo y no, señor Pero conmigo es distinto, conmigo tienes una santa La que una mosca mata y como no Será la santa que brinqui salta La que amanece, la que no duerme, la santa wiki La santa baila, la santa es como no Será la santa pero en tu casa que mami dice Mi niña santa no toma trago, no tiene novio Como en el como no Tú sabes mucho mi amor, y llámese a tu historial Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal Eres tan santa mi amor, yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana y nos ponemos a rezar Será la santa que brinqui salta La que amanece, la que no duerme, la santa wiki La santa baila, la santa es como no La santa, como no Todo con la mano arriba, se formó la gozadera Todo con la mano arriba Brinqui salta, 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 brinqui salta Arriba a todos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la reina? Quiero darle las gracias a nuestro querido alcalde Por darme la oportunidad de venir a cantar la garapa Y darme las gracias a todos ustedes por gozarse mi show Pero los quiero ver gozando, rumbiando ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están los parranderos? Los que están allá atrás, que me levante la mano Atrás, todos, los violantes también, todos ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Dó! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Viva la lama! ¡Viva la lama! ¿Dónde está la gente de Junior de Barranquilla? ¡Ay, yo quiero una hembra sencilla que sepa bien lo que quiere! Que tenga los pies en el suelo y que me quiera No necesitas ser santa, yo tampoco soy un santo Pero si te gustó tanto sé, sí será Ahí va la santa, cariqui santa Y es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal Eres tan santa mi amor, yo te propongo este plan Vete conmigo el fin de semana y nos ponemos a reír Ahí la invitan pa' carnaval, ahí va La santa, la santa Pa' la fiesta si se le roba La santa, la santa La invitan pa' Montería, ahí va La santa, la santa La santa, la santa Será la santa, cariqui santa La chamanense, no hay que no duerme La santa, cariqui, la santa baila La santa y como no La santa, como no La santa, como no Todo el mundo arriba, brincando, brincando, brincando ¡Oh, oh, oh! Eh, 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 oh, eh, 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 eh ¡Ah, yeah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh! 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 ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Ey, ey! ¿Dónde están las mujeres? ¡Gracias!